El campo de refugiados de Souda, en la isla griega de Kios, alberga a cerca de un millar de personas procedentes de Siria, Afganistán, Pakistán, Argelia, Etiopía y Eritrea. Es un campo no oficial ubicado entre el mar y las antiguas fortificaciones bizantinas. Desde las playas de esta isla del eje oriental se puede ver Turquía, que está a solo 10 kilómetros. Hasta hace pocos meses, en Kios, el flujo de llegadas era continuo. Pero con la entrada en vigor del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Ankara sobre inmigración, ha descendido notablemente. Desde el punto, llegando al punto. Kishme, Izmir. Desde el punto. Una hora en Pesce. Y... ...vamos muy peligrosos. ¡Woo! 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 ¡Gol! Pero, alhamdulillah, puedes llegar aquí sin problema. El policía... ... instructista. En Izmir. Ok, tres días en Izmir. Y... ... ... ¿En qué se llama? ¿Por qué para entrar en Grecia? ¿Por qué, por qué, por qué... ¿Por qué, por qué... ... por qué 3 días, ir. Cuando потом hay otra vez, ... va a ser la mafia de Turquía. Mafia! 600 dólares Ok, or 500 dólares. Algunos... ... Algunas personas 500, algunas personas 700, algunas personas 800 Puedes. Puedes, China, es un poco dinero. Puedes, Rusia es un buen dinero. Puedes, cuando te compras en la mafia de Turquía, te vienes aquí. Ahora, algunas personas tienen dinero aquí. Pero puedes ir a Athena. ¿Te entiendes? No en policía. Ok, tienes dinero. Desde aquí a Athena. Creo que en la mafia de aquí. Entre 300 y 600 euros. La comida aquí probablemente. No. 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 en la humanidad, en la libertad, en el gobierno es bueno, en la gente es bueno, Europa es muy bueno para mi elegir, muy bueno. Me encanta, Susi, y me encanta, mamá. En el futuro, en el futuro, me ayudaré. En el futuro, no hay problema. En el futuro, cuando llegamos a Europa o en Turquía, me ayudaré. Porque me ayudaré. Me necesito ayudarte. Cuando llegas a Europa, me esperaba estudiar en Europa, en el futuro. Cuando llegas a Europa, me vuelvo a volver. Pero cuando llegas a la guerra, cuando llegas a la guerra, cuando llegas a Siria, te fieres?